Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja y una capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo le llamaba Caperucita Roja. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo, hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel para que le lleves. Ya verás qué contenta se pone. Estupendo mamá, yo también tengo muchas ganas de visitarla, dijo Caperucita saltando de alegría. Cuando Caperucita se disponía a salir de su casa, mamá con un gesto un poco serio le hizo una advertencia. Ten mucho cuidado cariño, no te entretengas con nada ni hables con extraños. Sabes que en el bosque vive el lobo malvado y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte. No te preocupes mamita, dijo la niña. Tendré en cuenta todo lo que me dices. Está bien, contestó la mamá confiada. Dame un besito y no tardes en regresar. Así lo haré mamá, afirmó de nuevo Caperucita, diciendo adiós con sus manitas mientras se alejaba. Cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse contemplando los pajaritos y recogiendo flores. No se dio cuenta de que alguien la observaba detrás del viejo y frondoso árbol. De pronto oyó una voz dulce y salamera. ¿A dónde vas, Caperucita? La niña, dando un respingón, se giró y vio que quien le hablaba era un enorme lobo. Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. Está enfermita y tengo que llevarle esta deliciosa merienda con estas flores para que la alegren el día. Oh, eso es estupendo, dijo el astuto lobo. Yo también vivo por allí. Te echo una carrera a ver quién llega antes. Cada uno iremos por un camino diferente. ¿Te parece bien? La inocente niña pensó que era una idea muy divertida y asintió con la cabeza. No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino. Cuando el animal llegó a la casa de la abuela, llamó a la puerta. ¿Quién es? Gritó la mujer. Soy yo, abuelita, tu querida nieta Caperucita. Ábrame la puerta, dijo el lobo, imitando la voz de la niña. Pasa, querida mía. La puerta está abierta, contestó la abuela. El malvado lobo entró a la casa y sin pensarlo dos veces, saltó sobre la cama y se comió a la anciana. Después se puso su camisón y el gorrito para dormir y se metió entre las sábanas esperando la llegada de la niña. Al rato se oyeron unos golpes. ¿Quién llama? Dijo el lobo forzando la voz como si fuera la abuela. Soy yo, Caperucita. Vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar. Pasa, querida. Estoy deseando abrazarte, mmmm, dijo el lobo malvado relamiéndose. La habitación estaba en penumbra. Cuando se acercó a la cama, a Caperucita le pareció que la abuela estaba muy cambiada. Extrañada, dijo. Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor, preciosa mía, contestó el lobo suavizando la voz. Abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes tienes. Son para oírte mejor, querida. Pero abuelita, abuelita, qué boca tan grande tienes. Es para comerte mejor, gritó el lobo y dando un salto se comió a la niña de un bocado. Con la barriga llena después de tanta comida, el lobo entró en sueño. Salió de la casa y se tumbó en el jardín. Cayó profundamente dormido. El fuerte sonido de sus ronquidos llamó la atención del cazador que pasaba por allí. El hombre se acercó y vio que el animal tenía una panza muy hinchada, demasiado para ser un lobo. Sospechando que pasaba algo extraño, cogió un cuchillo y le rajó la tripa. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ellas salieron sanas y salvas la abuela y la niña. Después de liberarlas, el cazador cosió la barriga del lobo y esperaron un rato hasta que el animal despertara. Cuando por fin abrió los ojos, vio que los tres lo rodeaban y escuchó la profunda y amenazante voz del cazador que le gritaba enfurecido. ¡Lárgate! ¡Lárgate, lobo malvado! ¡No te queremos en el bosque! ¡Como vuelvo a verte por aquí, no volverás a contarlo! El lobo, aterrado, puso pies en polvorosa y salió despavorido. Caperucita y su abuela se abrazaron y lloraron juntas. El susto había pasado y la niña había aprendido una importante lección. Nunca más desobedecería a su mamá ni se fijaría en extraños.